...el Cienciano ayer. Seguiendo un partido, se trataba de la altura, y seguramente el cofe va a trabajar para buscar una victoria ya en la ciudad de Cuba. Sí, sin duda. Ayer es un muy bien de partidos que planteó el Cienciano contra Medellín en la equipa. Es un cuadro fuerte, sólido, y sobre todo se hace más importante empujo por la altura. Pero creo que estamos en la capacidad de poder entregar un buen resultado a la liga. Miguel, pensamos que después entonces ustedes fueron con más voluntad. Si se lo proponían, el marcado pudo ser más amplio. Sí, sí, yo creo que sí. Pienso, pienso, seguro que usted. Las oraciones igual estuvieron, lo que faltó fue concretar, pero mantuvimos la intensidad, la dinámica y la frescura que tienen los chicos.